Visita Nena de Anda, la región de Los Altos. La candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Tercer Distrito sigue trabajando visitando los municipios de la región. En su recorrido, explica, ha podido conocer las necesidades de la gente y ha visto la disposición de esta al cambio. La gente veo que de verdad me quiere y está confiando en mí, que podemos hacer un cambio y yo tengo esa confianza y esa seguridad de que lo vamos a hacer, de que vamos a llegar a ser diputadas y de que podemos hacer el cambio. Asimismo expresó que la lleva a buscar una diputación local la necesidad que ve en Jalisco de llevar diputados honrados al Congreso y comprometidos con sus municipios y que no se beneficien de sus posiciones. El Congreso merece gente honrada y aunque esté mal de mi parte decirlo, yo soy persona honrada. Dentro del Congreso necesitemos diputados honrados, diputados que trabajen por el pueblo, diputados que de verdad bajen los recursos, pero al 100%, no que se lleven el diezmo. Entre sus propuestas, dijo Estará, trabajar por las madres trabajadoras de la región, impulsando guarderías que le den la garantía a las madres de que sus hijos están en buenas manos. Mejorar las propuestas de las guarderías. En donde quiera que hemos andado, la mayoría de las trabajadoras que hemos visto son mujeres, muy jóvenes, tienen niños chiquitos, necesitan un lugar seguro, donde ellas estén trabajando a gusto, sabiendo que sus hijos están seguros. Aunado a ello, expresó que el campo requiere una gran atención, por lo que propuso acercar los apoyos a la gente para hacer que el campo de la región sea productivo y las familias puedan vivir dignamente de lo que generan sus tierras. También a mí lo que me trae muy preocupado es el gramo agropecuario, por ejemplo, los productores lecheros. Hay que trabajar por ellos para que de verdad los apoyos lleguen directamente a esos productores, que no les lleguen a los intermediarios, que no les lleguen a la gente con dinero. Nuestros campos están vacíos y yo creo que de ahí depende mucho tanta criminalidad. Entonces yo creo que hace falta mucho regresar a nuestro campo. Yo creo que si volvemos a la base, tenemos que, no se nos olvide que el campo es el que nos da de comer.